Hola, buenas tardes amigos del canal de YouTube, James and Soul, Art of Magic. Y nada, ¿qué es la magia? La magia para mí es ilusión, esa sensación de conseguir en la gente transmitir, digamos, lo imposible. Entonces nada, vamos a ver si podemos realizar algún efecto, por ejemplo. Hola, buenas tardes, ¿tienes dos minutos? Sí, sí. Sí, mi nombre es Carlos, estamos grabando, ¿de acuerdo? Permite que la grabemos un segundo. Sí, bien. Bueno, mi nombre es Carlos, como os he dicho, soy. Tengo aquí a hacerle un pequeño efecto, más que más que contarle algo curioso sobre el dinero. Muy claramente, voy a revangar y voy a sacar dos moneditas que me imagino que usted conocerá. Cinco céntimos y cincuenta céntimos, ¿correcto? Sí. Se ven bien, mire, muy claramente. En la mano cerrada le voy a pedir que nombre una de las dos moneditas. La de cinco céntimos. La de cinco céntimos. ¿Voy a gastar con el tapado? Bueno, la de cinco céntimos, pero mira. Muy claro, con dos dedos, vamos a sacar la moneda grande, la de cincuenta céntimos. ¿De acuerdo? Le voy a pedir a usted que la sujete. Así, muy bien. La de cinco céntimos. La de cinco céntimos, solo hay que hacer así. La de cinco céntimos, que se ve, que se ve, que se ve, que se ve, que la moneda desaparece, pero desaparece del todo. Y no solo eso, he dicho que le iba a contar un misterio del dinero. Y es que el dinero no desaparece, sino que vuela y viaja de las manos de unas personas a los bolsillos de otra. Mejor le voy a pedir que mire su bolsillo, a ver si encuentra algo que no tuviera ahí antes. Como por ejemplo, los cinco céntimos. Oye, ese bien, que es una propiedad muy curiosa del dinero, que no desaparece, sino que pasa. De un bolsillo a otro. Y nada, esto es todo. Muchas gracias y encantado de conocerla. Hasta luego.